Te puedo dar un plomazo en este momento y hacerte caer bien muerto y ni quien reclame estás invadiendo mi propiedad. Te recuerdo que antes de ser tu mujer, ahora se le fue mía. A mi mujer no le faltas al respeto. Si le llegas a decir a mi marido que tan siquiera me viste cerca del tepo, ese mismo día, toda tu familia y tu marido se van a enterar de que anduviste de caliente con Pepito. Y no es ningún chisme, te vi besándolo. Chava tenía razón, el perro del indio va a traser. ¡Ese hijo de la ching, lo va a matar, tenemos que hacer algo! ¡No, chica! Tú no vas para ningún lado, mija, este trabajo es de hombre. ¡Indio! ¡Aquí estoy, cabrón! Después de 22 años tú y yo ya vamos esperando este momento buen rato, ¿que no? ¡Ya valiste madre, mocoso baboso! ¡Te voy a bajar de huevo! ¡Chineque! ¿Dónde te metiste, hijo de la ching? ¿Tú le hagas el culo de sucapó o qué? ¡Ey, ey, ey! Tranquilo, soy yo. Vine para cubrirte. A darle. A usted, a decirlo, amigo. Vamos con el chavita, guacho por arriba. ¡Vicente, ¿por qué no vuelve Juan Pablo? ¿Y si le pasó algo, qué? ¡Que la boca se te haga chicharrón, pues, hombre! ¡Vamos! 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 ¡Me quitaste a mi papá, cabr... ¡Me mataste a Helio! ¡Y te chingaste a mi parcerito! ¡Hoy te cobro todos los muertos que me dejaste, cabr... ¡Tu jefa fue la que me metió en esta guerra! ¡Ella me cortó los dedos! ¡Me quiso matar y mató a mi hijo, el tiburón! ¡Deja de decir, pendej... ¡Ya! ¡Nada de esto hubiera pasado si no hubieras matado a mi papá! ¡Y hoy, o tú, o yo me muero! ¡Tenemos que ayudar a Juan Pablo y a Salvador Abelardo! ¡Ah! ¡Evote! ¡Cúbrenos! ¡Que ni madre, Rosario! ¡Tú aquí te quedas, eso es muy peligroso! ¡No me voy a quedar aquí sola, en cuenta! ¡Vamos, después! ¡Vamos! ¡Vamos, cruce! ¡Vamos, vamos! ¡Se están pelando! ¡Hay que seguirlos! ¡Vamos! ¡Gracias! Esa plaza que te la has recorrido por tu lado. Que no, que no, que no, que no. Porque todos los hombres son iguales, parce. Como es de rico comprar cositas, sobre todo cuando uno tiene la tarjeta ilimitada. Ay, pero es una cosa. Vé, vámonos y hacemos cositas bien ricas por acá. Que no, que no, parce. Todavía me falta comprarle el regalo a mi marido y el regalo a mi amante, que es usted. Y usted está muy mal de medias y de calzones. Véngale, compre. ¿Dónde está esa tienda? Toda la ropita la estoy comprando blanca porque Lorena no quiere saber el sexo del bebé. Pero te confieso una cosa, me muero por tener una nietecita. Ay, porque eres muy penta. Mira, las hijas siempre tiran hacia los papás. Y los hombres a las mamás. Mira el ejemplo con mi hijo y con los tuyos. Ay, sí, ya sé. No he podido dejar de pensar en averar un solo minuto. Me tiene con el Jesús en... Mira, ¿qué te pasa, mujer? ¡Consuelo! Oye, 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 oye. Yo a ti te conozco. Tú eres la amante de mi marido. A ver, Josi, tú no me puedes culpar de nada porque yo no hice nada. Fue él el que me besó. Mira, niña, tú puedes decir lo que te dé la gana. Pero yo a Pepito lo conozco desde que era muy chiquito y ese era incapaz de ser gente de ración. Mira. Yo estoy esperando un hijo de Salvador. No me puedes estar acusando de cualquier cosa. No juegues con fuego, Josefina. Y tú ten mucho cuidado con lo que me dices. Yo no sé cómo se te ocurre. Tú no tienes moral para decirme nada. Tú le abriste las piernas a un empleado de tu marido. Perdóname, Lorena. No debí pegarte y menos en tu estado. Dóriga, ¿qué me tienes? Aquí hay miles de correos electrónicos, contratos y transcripciones con documentos de la empresa Bolsa Acmoneda. ¿Bolsa Acmoneda? ¿Y qué es Bolsa Acmoneda? Es una compañía con seda en Panamá. Se encarga de constituir compañías offshore. Obviamente esto para evadir impuestos. Me llevó casi tres años de trabajo conseguir todo esto. Utilicé un sistema de reconocimiento óptico de caracteres. Y así logré organizar todos los archivos encriptados. Ok, me imagino que convertiste las imágenes en textos digitales. Exacto. Te estoy hablando de inversionistas de todo el mundo. Gente muy pesada. Desde presidentes hasta deportistas muy famosos. Artistas, personalidades importantes. Ernesto, esto es algo muy grande. Tienes que estudiar todo lo que hay ahí. Y te advierto, son más de 11 millones de documentos. Y que te quede claro, a mí lo que me interesa es que caiga el presidente de Bolsa Acmoneda. Esto, Doriga, esto se oye muy peligroso. Pero en la noche lo voy a estudiar. Y si esto es como tú me estás diciendo... Con esto, tú te vas a ganar un Pulitzer. ¿Entiende? Tienes en tus manos el escándalo financiero más grande de la historia. Ok. ¡Dale, cabrón! ¿Dónde ching... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, indio? ¡Este hombre da la cara, hijo de la ching... ¡Dale, cabrón! ¡Levanta las manos y suelta el arma! ¿Tú crees que le tengo miedo a la muerte? Yo aquí me muero parado de pie con mi pistola en la mano. ¿Cómo ves? Un día tu jefa me dijo que el que se embarca en un viaje de venganza tiene que cavar una tumba para su enemigo y otra para él mismo. ¿Qué razón tenía la huerca? Solo que se equivocó. ¿Nunca se imaginó que las tumbas iban a ser de ustedes dos? Los tiros vienen de por allá. Cállate, cubre a la derecha. Eso tiene que ser salvador y lindos. No hay otra. Cállate, cállate, cállate. A mí ya no me queda nada en esta vida, cabrón. Porque tú te has encargado de quitármelo todo. ¡Así que hágale, pues! ¡Mátame y ayúdame a reencontrarme con mi mamá en el cielo! ¡No! Rápido, ya maté al colombiano y así no sabe tan picoso. En este momento no quiero disfrutar. ¿Te acuerdas cuando tu jefa te hizo pasar por muerto para librarte de mi furia? Pues, esa melodía cambiaste tu destino. Te debiste de morir y tan, tan. ¿Pero qué crees? Nadie engaña la muerte, cabrón. La quise es retasar, pero siempre llega. ¿Y tú, Salvador Acero? ¡Naciste sentenciado! ¡Hágale! ¿Qué hacen aquí? Les dije que se esperaran. ¿Dónde está mi hermana? ¡En cuíbes! ¡No, no, no, no! ¡Juan Pablo! ¡Juan Pablo! ¡Juan Pablo! ¡Juan Pablo! ¡ methyables! ¡No podemos, no podemos! ¡No hay mucho sobre, cabrón! ¡Cúbreme ya! ¡Mácate! ¡Rosario, párenme ya viejas! ¡Mátenme, cabrón! ¡Aquí ellas! ¡Párenle! ¡Derrata a Rosario, aguántame! ¡Ven, hermano! ¡Respira al güey! ¡Está perdiendo mi casa, mi hermano! ¡Tenemos que parar el sangrado! ¡Y yo ya! ¡No, Rosario, ven acá! ¡Va! ¡Cúbrenos, gallo! ¡Cúbrenos! ¡Aguanta! ¡Aguanta, cabrón! ¡Aguanta! ¡Ey, ey, ey! ¡Mírame, mírame, mírame, Juan Pablo! ¡Ey! ¡Eres un héroe, cabrón! ¡Nos salvaste la vida! ¡Y te vas a salvar, eh! ¡Te vas a salvar! ¿Qué? 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 Salvador. Salvador. Cuid... Cuidame, Rosario. No, ahí, ahí, ahí. Cuidame. La vamos a cuidar juntos, cabrón. ¡Aguántame! ¡Mírame, mírame, Juan Pablo, por favor! ¡Dispara! ¡Cuidado! ¡No, no, 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 no! ¡Juan Pablo! ¡Juan Pablo! ¡Dispara, cuidado! ¡Tenemos que irnos de aquí, gallo! ¡Cúbrenos, cuidado! ¡Cúbrenos! ¡Llama al bebote! ¿Dónde están todos? Ay, señora, yo no sé. Yo, de verdad, pues, me disculpo. Le pido disculpas, le pido perdón. Si yo en algún momento me acosté con su marido, yo no me acuerdo, pero yo en este momento yo ya tengo otra vida, yo ya estoy casada, ¿sí? Yo ya no ando en eso. Pero, ¿eres una descarada? Mira que decirme en mi cara que te acostaste con Chucho. No, 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 pero yo vi las fotos. Chucho, 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 me suena. Chucho es el apodo de los Jesuces. Ay, par, si usted es la... Usted es la mujer de este Jesús Ignacio. Ay, véala toda mordida. Ese mantenía unos gustos en la cama, mía. Mi hijo es Chucho Casares, futuro gobernador de Chihuahua, señorita. Vea, yo les digo una cosa. A mí me consta que aquí mi parcerita, mi jefa, no conoce ningún Chucho Casares. Qué éxito, pero a ese Chucho le ha ido muy bien, ¿no? Pero, ¿sabe qué, señora? No, me acuerdo, no sé quién es. Oiga, es que ustedes están muy confundidas, de verdad. O sea, aquí mi jefecita es la esposa de Carlos Delgado. ¿El millonario? Ese mismo. Ese mismo, señora, que canta y baila y vea el anillote que me regaló. Porque cuando nos casamos, me dio este anillo y me ha regalado muchísimas otras cosas, porque él a mí me consiente mucho. What's up, bro? Daniel me dijo lo de tu accidente en las escaleras. ¿Estás bien? I am now. You look like shit, man. Doesn't it look like shit? Como siempre, ¿no? Yeah, I guess you're right. Yeah, it'll be better in a week. What are y'all up to? Estamos checando las fotos del asalto a los depósitos. But I told you at your place. Porque no hemos avanzado mucho, siguen checando las pistas. Estas fotos no nos se ve de nada. Muy oscuro. Sí, también hay un video, pero los asaltantes fueron muy hábiles disparándole a las cámaras. Check it out. Did you see somebody? See for yourself. No puedo ver la cara. ¿Tú puedes? Not yet. Sánchez, ¿por qué no mandamos este video con el cuerpo técnico? Que aclaren los rostros pixel by pixel, que lo agranden. Pixel by pixel va a estar bastante difícil, pero creo que nos puede. Oh, come on, man. You can do it. Están muy confundidas, déjenme decirles. Yo creo que la muchacha está diciendo la verdad. No estamos para espectáculos públicos. Ya vámonos, Consuelo. La gente nos está mirando. A mí me valen gorro los mirones. Yo lo que necesito es saber por qué mi marido tiene fotos de ella. Bueno, y el hijo ese, ¿dónde está? ¿Fotos? ¿Cómo así que...? Ay, parce, ¿usted qué está hablando, señora? El hijo ese, el hijo ese, ¿dónde está? Sé por qué me está mencionando mi hijo. ¿Ah? Mi hijo, yo sí tuve un hijo, pero mi hijo me lo mataron cuando estaba muy chiquito y con eso no se juega, señor. Vea lo que era que tú dices, Verda. Con uno de juega, groseras. Ya ves, Consuelo. Tú estás confundida. No, no, no estoy confundida. A mí nunca se me olvida una cara. La de las fotos eres tú y es obvio que estás con tu hijo. Ya, no me mientas. Ese hijo tuyo es de mi marido. Mi hijo. Ay, señor. Marce, ¿por qué me lo tienen que mencionar? A lo bien. Y a mí. Estoy seguro que aquí hubo complicidad interna. Y se sana para trabajar para el cártel de Tijuana. Check it out. Esta es la única evidencia que pudimos rescatar. Pásense una. ¿Qué son estas? Un invento maravilloso de mi difunta esposa Rosa. Si los polimilgas los agarran, se tienen que tomar esta jalada. Van a morir sin dolor en menos de un minuto. Es un veneno casero, rápido y efectivo. Estos cap... lo usan para suicidarse en caso de que los vayamos a agarrar. ¿Qué piensas? ¿De la Coyote se ve algo? Eh... No. Bueno, fui al bar American Dream, remember? Platiqué con la dueña. Pienso que esa mujer me dijo mucho más de lo que piensa. Hey, by the way, guys. ¿Por qué piensas de qué relación tiene la Coyote con la gringa? Come on. Nada. Sánchez, ¿puedes checar el informe de la data de Margaret Thompson? Got it. Hey, buddy. Nice to see you here again. Igual. ¡Juan Pablo! ¡Juan Pablo! Ven, ven. Ven, hombre. Cuéntame. ¿Quieres que te disparen, pues, ya? A ver, piensa en la vida, en tu sobrino, en tu futuro, pues. ¡Jiseta, tengo que ir con él! ¡Te debes llevar! ¡Juan Pablo! ¡No, gris! ¡No puedes atraer! 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 Perdóname, mija. No lo quería hacer, pues, pero... si vas para allá, van a ser dos los muertos, ¿eh? Ya no puedes hacer nada por Juanpa. Está muerto. ¿Te acuerdas lo que me dijiste cuando murió mi jefa? Ahorita te va a costar mucho aceptarlo, pero... o sea, no hay nada que hacer, mija. Está muerto, Vicente. Está muerto. ¡Esos hijos de la ching... me lo quitaron, Vicente! ¿Por qué, Diosito? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo soy hija de Delmiro Rigores y de Vicente Aslero. ¡Soy tu hermana, Salvador! ¡Yo soy un acero! ¡No! 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 ¡No!